Un día andando y andando busqué Por mi vida errante una gran pasión Me encontré contigo muchacha Y tú te adueñaste de mi corazón El niño con voz muy triste A su padre preguntó Papá, ¿dónde está la mamá? Y un día te abandonó Cállate, quete Cállate, quete Cierra tus ojitos La mamá va a venir Cállate, quete Cállate, quete Cierra tus ojitos La mamá va a venir Pasaron los años y el niño decía ¿Dónde está la mami que a mí me quería? Papá, no te acuerdes de ella Porque no te quiere y es una perdida Salió a comprarte un juguete Y dijo, ahora vengo y no volvió más Pero tienes a ti, pero tienes a tu padre Cállate, quete Cállate, quete Cállate, quete Cierra tus ojitos La mamá va a venir Cállate, quete Cállate, quete Cállate, quete Cierra tus ojitos Un día andando y andando busqué Por mi vida errante una gran pasión Me encontré contigo muchacha Y tú te adueñaste de mi corazón El niño con voz muy triste A su padre preguntó Papá, ¿dónde está la mamá? Un día te abandonó Caya Chequetel Caya Chequetel Cierra tus poquitos Que la mamá va a beber Caya Chequetel Caya Chequetel Cierra tus poquitos Que la mamá va a beber Caya Chequetel Caya Chequetel Cierra tus poquitos Que la mamá va a beber Cierra tus poquitos ¡Carrilito Jiménez!